Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía ya que ya ves Si yo no puedo seguir Solo puedo seguir Que te boté De mi vida te boté Y te boté Te divino y te asulté Yo te asulté Parcará, usted se fue Usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Es lo que no sirve, yo no lo reciclo Siempre de mi vida morirte Resisten los mentes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más cura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Pero el pasado y el pasado nunca hubiera Arránca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo socio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un film y deja uno ready pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te te tiee Baby, mejor que tú Ahora tengo como bien Lo nuestro iré en un juego A ti te quedas a pie Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y hasta mi vida me clavé Me la clavé Moki, tu de puta Ey Baby, yo te boté Y desde que te desaboté La gata son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la fila son estrés Como el mundo se te fue re bello Con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Que yo no creo que volviste de vez Dame Porque el servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo Mientras te lo escondo Antigo, Diego, yo me pongo el fondo Pero, por todo, media cancha, baby, como rondo La tita y una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a altura Te lo juro, perdiendo, perdiendo, segura Muere, yo te boté Te di banda y te solté Por carajo te mandé Por carajo te mandé De mi vida te saqué Por carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un color nuevo que me da mucho cariño